Los taxistas en Cúcuta tendrán nuevas tarifas de taxímetro a partir del 1 de diciembre del 2014. Los usuarios deberán conocer y exigir la implementación del dispositivo a la hora de contratar el servicio. Estamos el 1 de diciembre con la nueva tabla de taxímetro. Recuerde que esta tabla está sometida al pago de la seguridad social. Se tiene que hacer su recargo. Recuerde que el cubuteño va a seguir pagando la carrera mínima. La unidad quedó de 43 a 45 pesos. El recargo nocturno dominical ofensivo que ahora unificado son los 1.000 pesos y el recargo al aeropuerto 3.000 pesos. Las autoridades de tránsito y transporte iniciarán los operativos correspondientes e impondrán las sanciones debidas a los conductores del gremio que alteren o infringan el debido funcionamiento del taxímetro. El taxímetro va a funcionar directamente por tiempos de horario. O sea, nadie podrá hacer modificaciones directamente. Siendo las 8 de la noche, marcar su recargo. Y siendo las 5 y 59 de la mañana, ser 6 de la mañana, muestra ya que terminó el recargo.